hola hola cómo están mis vecinitas vámonos para la tienda de dólar general aprovechar esta buenísima oferta utilizando el cupón de gastas 25 y te ahorras 5 dólares de tu compra en esta ocasión vamos a estar combinando ofertas porque vamos a hacer la oferta del producto de el scott que nos dice gasta la cantidad de 15 dólares y te vas a estar ahorrando 3 dólares instantáneo adicional vamos a combinar con el cupón de gastas 25 y te ahorras 5 dólares de tu compra en esta ocasión vamos a estar agregando un paquete de estos del sport de 18 a 36 rollos que esta semana lo tienen por el precio de 10 dólares vamos a agregar uno vamos a estar agregando también lo que es un paquete de 5 dólares y llevando estos dos productos ya completamos para la oferta de gastas 25 perdón la de gastas 15 y te ahorras lo que son a 3 dólares de tu compra llevando estos dos productos ya completamos para ahorrarnos 3 dólares instantáneos adicional vamos a agregar producto para llegar nuevamente a 25 dólares ok tenemos lo que son los 15 dólares menos 3 dólares ahí tenemos 12 dólares por estos productos ok vamos a estar agregando este producto del palmolive de 18 onzas que está por el precio de 275 cupón digital de un dólar y 50 centavos vamos a agregar también lo que es el producto este que les voy a compartir por aquí por lo mientras de la manita para arriba el vídeo súper importante que me dieron con eso vamos a estar agregando este producto del hammer hammer que es de 105 lavadas o bien de 105 a onzas que está por el precio de 9 50 y por último vamos a agregar un producto que nos falta para completar los 25 vamos a estar agregando este producto del febris que está por el precio de 3 dólares y 25 centavos nuestra compra se miraría de esta manera aquí vamos bien facilita esta oferta cupones 100% digitales no necesitan recortar absolutamente nada solamente vayan para la tienda y su compra se miraría así ahora cómo nos queda nuestra matemática tenemos vamos a hacer de corrido la matemática ok tenemos 10 dólares para el paquete del scott tenemos 5 dólares para el otro paquete tenemos 2 75 para el palmolive tenemos 3 25 para el febris y tenemos 9 50 para el producto del almohada dándonos un total a pagar de 30 dólares y 50 centavos descontamos el ahorro instantáneo por haber gastado 15 ahí nuestra cuenta nos queda por 27 50 descontamos cupón de 5 en 25 descontamos 2 dólares para los dos paquetes para los dos paquetes del scott cupón digital descontamos 1 50 para el palmolive descontamos 2 30 para el febris y descontamos descontamos 3 dólares para el armhammer dejando nuestra compra al final del día por el costo de 13 dólares y 70 centavos 13 70 por todos estos productos si lo dividimos para lo que son 2 4 5 productos cada producto para el día sábado 14 de diciembre lo vas a poder conseguir por el costo de 2 dólares y 74 centavos excelente precio te paso a mostrar los cupones que vas a aplicar para esta compra si aún no estás suscrita a mi canal te invito a que te suscribas es completamente gratis sígueme en mis redes sociales facebook instagram y tiktok ahorrando con la vecina cupón de 5 en 25 tenemos por acá el cupón de 2 30 para el febris tenemos el cupón de 2 dólares para los paquetes del scott tenemos por acá el cupón de 1 50 para el palmolive y tenemos por acá el cupón de 3 dólares para el detergente ahí está esta otra súper oferta para que todas ustedes puedan aprovechar el día sábado 14 de diciembre aquí en la tienda de dólar general utilizando cupones 100% digitales vamos a dejar más que todos estos un Enfin de 2 pillars un estudo un únero unDD online